Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal Mercadona, Mercadona Bueno, pues ya tenemos las novedades de Navidad de Mercadona Han sacado 6 fragancias, 3 fragancias para hombre, 3 fragancias para mujer Yo las he comprado todas, así que venga, vamos al vídeo Bueno, vamos a empezar con las como tú, que ya sabéis que es una línea que funciona muy bien en Mercadona Tenéis muchas fragancias para hombre, muchas fragancias de mujer Tenéis muchas fragancias dentro de esa línea que están muy bien Y en este caso, pues, tenemos la de hombre, que en este caso sería Eternal Y luego tendríamos la de mujer, que sería Seriz Lo han puesto con este envase, a mí me encanta Yo soy súper friki, soy súper friki ¿A qué nos recuerda? Pues a mí me ha recordado enseguida al empaque de las Jumpol Gaultier Cuando hacen las ediciones estas de Navidad, las de Lemal o las de Chica Pues que tienen también este acabadito A mí, ya os digo, la verdad es que me encantan Son de estas que, bueno, tienen este empaque que es gracioso Y luego sacamos la cacharrina esta Y después luego nos vamos a encontrar, pues, con las fragancias Aquí las tenemos fuera de sus cajas Y han cogido estos colores, pues, degradados hacia el color verde Degrado hacia el color blanco, que sería la nieve Y el color, pues, cereza hacia blanco también, que sería la nieve Fijaos que en todas las fragancias, si habéis visto la miniatura del vídeo Han cogido las verde, color verde para hombre Y después luego el color rojo para mujer También es un color que se asocia mucho a Navidad Verde y rojo a Beto Que sería el árbol de Navidad, pues, la decoración roja Son colores, pues, que las, bueno, lo han planteado de esta manera Vamos a ver que estas están con un precio Me lo miro aquí del ticket 12 euros cada una Y luego os voy a leer un poquito Ya sabéis que yo, por ejemplo, con Mercadona No entro casi nunca con las notas Siempre hay un pupurri, telenas un poco por encima Y nos dicen, fragancias para él, como tú, Eternal O de Parfum, 100 mililitros Con aroma frutal ambalado Y ahí se quedan Y después luego con la Cerise, la fragancia roja La fragancia para ella Nos dicen que es uno de Parfum, 100 mililitros Con aroma floral ambalado Vale, vamos a empezar por la de hombre Y a mí esta fragancia me ha flipado Me ha flipado Es una fragancia muy diferente Muy diferente, muy diferente Es muy curiosa Es una fragancia que vais a ver Que cambia muchísimo No tiene nada que ver cómo abre A cómo va evolucionando Esta me la tomo aquí Dos Vale, y sinceramente La gente no está preparada para esto A ver, es curioso Es muy curioso Fijaos que Mercadona está haciendo evoluciones de fragancias Han tirado la parte de los extractos Hace los últimos lanzamientos Tiraron hacia la parte de los extractos Que a mí La verdad es que dices Bueno, oye, como arriesgar, arriesgas Me parece bien que arriesgues Además con aromas un poco diferentes De lo que llevaban siempre hasta ahora Este, el Eternal Es una fragancia Que para mí se va a convertir en una de mis favoritas Y ahora os voy a explicar por qué No va a ser del agrado de todo el mundo Es una fragancia muy diferente Con unas notas raras Tiran hacia una sensación de fragancia extraña Y ya sabéis O no sé si sabéis Yo soy muy fan de De una marca que es Estora Skugan Estamos hablando de una fragancia De una casa nicho Muy, vamos a decir, cara Estamos hablando de fragancias de 30 ml Con este tipo de presentaciones Y cuando leéis este tipo de fragancias No van a ser del agrado de todo el mundo Incluso la gente cuando prueba este tipo de fragancias Dice Esto no me gusta Esto es muy raro Esto es muy diferente Cuando he probado esta La de Eternal Enseguida se me ha ido la cabeza Porque tiene una conjugación extraña Entre verdes con dulces Incluso en algún momento Te puede resultar un poco Dices ¿Esto qué es? O sea, parece como que incluso No esté acabada como de Bueno, de conjugar bien las notas Pero es que es así Es así O al menos Si no Si les ha salido así Ha sido de casualidad Por ejemplo Si ha sido por casualidad La han bordado Al menos Para los que nos gustan Ese tipo de fragancias extrañas Con connotaciones Pues ya os digo Mist Pouffer Es una fragancia La tengo que reseñar Es una de mis fragancias favoritas Extrañas De cómo empieza A cómo cambia Es muy, muy, muy diferente Esto es una oda Bueno, ya voy a hablar un día De esta fragancia Pero es de aquellas extrañas Pues aquí Me pasa exactamente lo mismo Son de aquellas fragancias Que cuando las hueles Dices Se me va la cabeza A ese tipo de fragancias Es difícil No va a ser una fragancia Que cuando la pruebe La gente dirá Esto es No es de las agradables Esto no está pensado Como fragancia De al menos Yo Tal como la entiendo O sea, no es una fragancia De aquellas que la gente La vaya a comprar Para decir Pues mira Una fragancia súper agradable Como pasa con muchas de las como tú En este caso Ya os digo O les ha salido por casualidad Así el aroma No lo entiendo Pero está muy bien Además Dura muy bien Es una fragancia Que yo para mí Ya os digo Que se ha convertido En una de mis favoritas De toda la línea De todas estas Ya os lo aviso Tiene una muy buena duración Y ya os digo Esa sensación Entre contraste Entre algo verde También como Un cítrico Como aquello Llevado incluso A fragancia Un poco Como si fuese Como un ambientador O sea Como algo así Este tipo De connotaciones extrañas Que se encuentran En una fragancia Pues lo vais a tener aquí Y además Con un puntito dulcito Que después va evolucionando Es rara Es rara Y después luego Se me olvidaba Porque esta la he estado probando muy bien Tiene fondo animálico Es una fragancia De aquellas que Al menos La gente que está acostumbrada A probar cosas raras Probad esta fragancia Porque os va a encantar Si nos vamos a seris Y esta la voy a atomizar aquí Porque al final Si no voy a tener un pupurrie En piel de aquellos Un poquito Un poquito raros Esta fragancia de aquí Me gustó mucho La apertura Cuando tienes la apertura De esta fragancia Me recuerda Pues a A la cereza Tienes un poquito A cereza Evidentemente Sintética Es un poquito sintética Y directamente Ya me empieza a cambiar A lo que sería Una fragancia floral Y ya Me entra dentro De lo que sería Así como por ejemplo Con la Con la otra Eternal Se me va Algo diferente Algo muy arriesgado Algo que no va a gustar A todo el mundo Aquí Esta fragancia Al principio Muy bien Muy bien Muy bien Con algo Así con el punto de cereza Que me gustan mucho Las fragancias así Pero después Luego va pasando A lo típico Femenino Muchas fragancias femeninas Las vais a encontrar Con este punto No es tan arriesgada Me quedaré con Alguna de las femeninas Que después Hay alguna femenina Que vais a flipar Cuando os diga A que me recuerda Y esta Bueno No está mal Es el típico La apertura Aquellas que gusta muchísimo Y después Luego va pasando A este floral Que me recuerda Pues mucho A otro tipo De fragancias femeninas No está mal Es un perfume Que dices Bueno Sobre todo Gente joven Pienso Les va a gustar La parte A lo mejor floral No tanto La apertura Seguro que sí Pero bueno Entra dentro Lo que sería Esta no me ha sorprendido Vale Vámonos a las siguientes Y las siguientes Y las siguientes Son las maizul Aquí vamos a tener La vert Y vamos a tener También la rouge Estas de aquí Son un poquito más caras Estamos hablando De 14 euros También tiene un empaque Pues muy navideño Vamos a abrir por aquí Vamos a tener Pues la fragancia Que además Lleva Fijaos No sé si lo vais a oír Si lo va a apreciar El micro Y vais a tener Una fragancia Que nos va a venir Con cascabeles Bueno Pues decoración Navideña Aquí la tenemos La botellita típica Dentro de las maizul Borealia Pues todas estas Y aquí vamos a tener Una fragancia Bueno Ya os enseño también La rojita Y así lo vamos a abrir todo Venga Aquí vamos a tener Pues la misma fragancia O sea la misma fragancia La misma presentación Pero en color rojo Aquí os dejo Las dos Y aquí nos dice Que la maizul La vert La de hombre Lleva Es una agua de parfum 100 ml Con fragancia frutal Amaderada Y aquí se queda Y con la rouge Nos dice Que es una de parfum 100 ml Con fragancia floral Apolvada Pues bueno Voy a coger La masculina Que por cierto Otra cosa Que me ha gustado muchísimo Es el taponcito este La verdad es que está muy bien Además aguanta Es un tapón de estos Que aguanta bien Y vamos a atomizar aquí A ver que tal Dos Vale Esta fragancia de aquí Es mucho más fácil Mucho más fácil Que eternal Eternal Es de aquellas Con tantas connotaciones raras Es de aquellas Que te llaman muchísimo la atención Y esta de aquí Es una fragancia Que huele súper bien Está muy bien Es una fragancia Que va a gustar a mucha gente Es un típico amaderado Se queda Es muy suave No es una fragancia Que va a pegar mucho Se queda en un amaderado Algo Y nos seguimos Algo verde Pero cuidado Porque no entraría Dentro de las fragancias herbales Tenemos hablando Un poquito especiada Me recuerda un poquito A la de Jaguar Formen La verde Mucho más agresiva Aquella Y mucho más verde Con más connotaciones Esta no Esta se me queda más en la parte Como más amaderada Es la que Voy a decir que Es la que me ha durado menos De las tres De las tres masculinas Es una A ver ¿Cómo os lo diría? Sin que pareciese Sin decir Bueno Es la más aburrida Tampoco sería la más aburrida Pero sería como la más fácil Porque si luego nos vamos a ir a la otra Vais a ver que también tiene otro tipo de connotaciones No está mal No está mal Además después luego en el secado Queda un toquecito así como más dulcito Es fácil Es agradable Va a gustar Es Si tuvieses que regalar una Yo creo que Si tenéis que coger Una Una fragancia Que sería fácil O sea que Vais a ver que la persona No está metida Ni en fragancias nicho Ni en fragancias extrañas Ni en perfumes de autor Esta va a gustar mucho Y esta es una de aquellas Que suelen pasar como más desapercibidas Son los aromas estos Que dices Bueno No va a destacar aquello Y decir Es que se parece a esta O se parece a la otra O es un aroma De aquellos que se te va a quedar No Es de aquellas que Vais a oler bien Porque huele muy bien Huele muy bien Huele muy bien Y yo creo que esta va a tener también mucho éxito Mucho éxito Sobre todo por eso Porque es muy versátil Una fragancia que va a gustar mucho Está muy bien Y si nos vamos después luego a la femenina Esta La verdad es que también me ha gustado Esta sí Me gusta más esta Que no la otra Que no la de Ceris Esta de aquí La apertura de Ceris me gusta Pero esta de aquí Es mucho más intensa Es una fragancia que Cuando después luego la ha estado oliendo en el secado En papeles que se van quedando después luego en el secadito Esta de aquí me gusta También me da la sensación como si lleva frutos rojos Me va a recordar también a cereza Me recuerda pues Esta es color rojo Si pensáis en colores Esto es rojo intenso Las golosinas Incluso en alguna golosina también me recuerda Algo que he probado cuando eres pequeño Toda esta connotación de rojo está metida aquí Y hasta incluso como el olor que a lo mejor te recuerdas A lo mejor los chupa chups De este tipo de rojo subido con cereza El chicle Chicle también me puede recordar Es un aroma que a mí me llama la atención Me gusta O sea una chica con esta fragancia de aquí Oye dentro de lo que serían las fragancias Vamos a hablar las normales No estamos hablando de fragancias De aquellas ya más unisex Fragancias más tipo perfumes de autor Algo que me gusta más oler en una chica Si me voy a lo que serían las fragancias típicas De diseñador Fragancias incluso económicas De chica Esta me gusta Me gusta más que la Me gusta bastante más que la de series Esta de aquí sí que me ha gustado Echadle un vistazo a esta Ah y esta dura más que la de hombre Vale y por último vámonos a los extractos Y aquí vamos a tener fragancias Que están muy 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 bien Tanto la de hombre como la de mujer Cuidado chicos que esta fragancia de aquí Esta de aquí os va a sorprender Bueno vámonos a la presentación Estamos hablando de un extracto de parfum Aquí el precio son 14 No perdón son 12 euros Pero vais a tener menos concentración Que ya no recuerdo las concentraciones Me parece que es 50 mililitros Ahora os lo confirmo Efectivi Wonder 50 mililitros Pero tenéis la concentración más alta Y fijaos como se abre Aquí lleva pues las cintitas estas Pues para abrir Lo que pasa es que ahora si lo abro así Se me va a caer Lo abro así Si no se me cae Y abre en plan abanico Ole, ole, ole Yo soy muy friki Yo soy muy friki A mí la presentación esta Que se abre en abanico A mí me gusta A mí me gusta Y vamos a tener pues la fragancia Que ahora os enseñaré Pues la femenina Ya que antes también Os he enseñado pues todas las masculinas Como también abrían Y las femeninas Pues estas también A mí ya os digo Soy muy friki Me gustan este tipo de presentaciones diferentes No está mal Oye pues para ser fragancias de Mercadona Y al precio que tiene Pues oye Está bien Está bien Y luego pues os enseño las botellitas Que vais a tener pues Si habéis ido siguiendo el canal O habéis ido a Mercadona Pues sabéis que tenemos también Las extractos Que las extractos A mí Hubo dos que me gustaron mucho Y estamos hablando De Queer En la versión masculina Y después luego La de Amber En la versión femenina Estas dos A mí me encantaron Me encantaron Porque tienen aromas Dices vale Te vas a lo mejor a aromas Un poco más diferentes Aromas un poquito más nicho Esta me encanta Esta me encanta Tienes que probarlas Y son fragancias Que aguantan un poco más Estamos hablando de extractos Dentro de lo que sería Pues concentración Y ya sabéis que a veces Ya os saco una Una para que entendáis el tema Si nos vamos por ejemplo Que esta también la he comprado Estamos hablando de Si le queréis hacer un regalito Pues a un crío Pues las pelotas Pues a esta Pues gustan Y tal y cual Esto Está catalogado como me parece Que es una eau de parfum Dentro de las flor de mayo Pero duran 20 minutos Aquí sí que duran 20 minutos No como las de Zara Que la gente dirá Dicen Duran 20 minutos No aquellas duran más Esto sí que dura muy poquito Estamos hablando de flor de mayo Pone a veces O de parfum Y esto pues no se cumple Tienen duraciones Muy muy bajas Huele bien Huele bien Pero Las concentraciones A veces Si no os fiéis Muchas veces A veces dices Concentración parfum Concentración extracto Y te estás esperando Que te dure la vida Y luego a lo mejor No te acaba de durar tanto Aquí vais a tener Fragancias Que van a tener Esta O dicen que es esta concentración Yo no voy a entrar ahí Pero que sí que tienen Una duración Que están bien O sea Las vas a notar Al día siguiente Estaba haciendo las pruebas Y a mí Me pasan de las 8 horas Tranquilamente Esta También Es Una palancia Que va a durar muchísimo Muchísimo Y dices Bueno pues aquí Tienes una concentración más baja Pero de la manera que está hecha Es una concentración alta Vamos a empezar Bueno y fijaos Ahora voy a empezar Con la Con la tabac De hombre Vais a tener pues El puntito Ay no Tenéis aquí Es el mismo formatito Que las Las extracto Pues las que venían antes Pero en este caso Pues es un color Es que la botella Es transparente Después tenéis Ay es que no sé No sé si se acaba de ver Del todo Pero vais a tener Algunos detallitos Como por ejemplo Que vienen unos rombos Aquí detrás Y luego tenéis El taponcito A1 también O sea son francias Que están muy bien La verdad es que Físicamente pues está guay ¿No? Y esta me la voy a atomizar Aquí Venga Charlie Dale 2 Vale Pues huele muy bien Aquí vamos a tener Una fragancia Que dicen que lleva tabaco Yo el tabaco aquí Que le encuentro Es una sensación Como más tipo Cuando ¿Cómo os lo diría? No es la típica fragancia Que vais a encontrar Por ejemplo Pues yo que sé Tabaco vanil Vais a tener esta sensación De tabaco Que acompañan el tabaco Con algo muy dulce Y que generalmente Es lo que predomina En las fragancias Aquí no Esto no vais a tener Un tabaco dulce Esto sería más tipo tabaco Lo que cuando por ejemplo Abrís una caja de puros Esta sensación picantosa Un poco seca Que nos queda en nariz La vais a encontrar aquí Entonces la gente a veces Está acostumbrada a decir Es que yo no huelo el tabaco Porque se esperan A lo mejor Depende de qué tipo de tabaco Aquí no Aquí vais a tener esta sensación Yo sí que le puedo notar El puntito Que además Es que no Se nota Es la hoja La hoja de tabaco Vais a tener una sensación También como especiadita Una parte Y me gusta Me gusta Es una fragancia Que me ha gustado Algo también verde Vamos a tener algo verde En esta no he encontrado las notas Y tampoco las pienso buscar Porque al final De lo que te pone A lo que realmente gusta Pero yo prefiero Las sensaciones De cuando tengo el olfato Directamente meterla en la nariz Y después luego Decir lo que yo siento Al final Leer las notas Muchas veces te da como Una especie de guía Pero fijaos Las notas antes Con el floral ambarado No sé qué No sé cuántos Que al final dices Bueno, sí Pero Pero qué hay aquí La sensación Me gusta Además Vais a tener una fragancia Duradera Estas de las duraderas Si Por aroma Esta La ambar De mujer Si la encontráis No creo que tengáis Ningún problema Os va a gustar mucho Es una fragancia Aquí sí que os va Un ambarado Me encanta Es una fragancia De aquellas Que dices Guau Está muy bien Además tiene muy buena duración Si os vais a cuir Esta también La sensación Que te da Cuando hueles la fragancia Es un poquito Este dulzor Como si fuese Un poquito a Coca-Cola Que vais a encontrar En un montón de fragancias Si os lo dije en su día Cuando la probé Me gustó mucho Y esta también me ha gustado mucho Esta es de aquellas Que dices Oye la recomendaría Sí 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 También Me gusta la sensación Esta de fragancia Con este punto a tabaco Que curiosamente Me resulta Un poquito más real Incluso Esta sensación Este tabaco Me resulta más real Que no A lo mejor Otro tipo de fragancias Mucho más caras Mucho más caras Que dicen Que llevan el tabaco Y después cuando hueles Dices Vale Pero el tabaco ¿Cuál? ¿De qué? ¿De dónde me viene esto? ¿Qué aroma? Si lo que Generalmente lo que hacen Es hacer una combinación De alguna nota más Ahí para darle fondillo Al tabaco Y después luego Acabas perdiendo Esa sensación Del tabaco Y aquí en cambio Sí que la puedo percibir Me gusta Me gusta esta fragancia Después luego Curiosamente Va dulcificándose Es de aquellas Que después luego En el secado Va quedando un poquito Más dulcita Y me parece fantástica Para el precio que tiene 12 euros Además son 50 mililitros Esto ya sabéis Y cómo funciona O sea Son un poquito más caras Que no una concentración De los 100 mililitros Pero a ver Estamos hablando Que es una fragancia De aquellas Que huele muy bien Está bien hecha Y ahora nos vamos A esta Que es la Oud Que esta Muchas veces La gente dice Bueno pues ya como es de mujer Ya ni me la miro Pues craso error Craso error Craso error De hecho Os voy a decir que Chicas Cuando probéis esta Vais a decir Me parece Hasta incluso Bastante masculina Aquí han hecho Una fragancia Que yo cuando la probé En el momento de probarla Y esta sí que me la voy a atomizar Y ahora os explico el porqué La atomiza aquí arriba Dos Buah 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 Clonazo 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 Tampoco sé Si les ha salido De casualidad Porque la verdad Es que Es una Es un Vamos a decir Una aproximación Muy buena Muy buena Muy buena A una fragancia Que os la dejo por aquí Estamos hablando De Terroni De Horto Parisi Yo tengo Terra De Maisson Alhambra Una fragancia Que está muy bien Está súper 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 bien Y además es que nos va a recordar Muchísimo 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 A la de Horto Parisi Estamos hablando de Terroni Y esta Tienen sus diferencias Evidentemente estamos hablando De una fragancia muy económica Una fragancia muy cara Y tienen sus historias Pero si probáis por ejemplo Esta fragancia O la de Horto Parisi Que también yo es una fragancia Que la conozco La he probado bastante Cuando probáis Esta de aquí Nos va a llevar directamente También tenéis La Megasi La Black De la Tafa La del caballito negro Que también entra dentro Que serían Pues fragancias Que se parecen a la de Horto Parisi Vais a tener esta Que es muy parecida Muy parecida Cuidado que no se queda atrás No es de aquellas fragancias Que dices Bueno Es una fragancia que recuerda Pero como es de Mercadona Me va a durar dos telediarios No O sea Precisamente Es una fragancia Que va a durar bastante Y curiosamente También es una fragancia Que a lo mejor Asocias más a lo masculino O al menos Yo cuando pruebo Este tipo de fragancias O la Oterroni O sea Recuerdo perfectamente Cuando descubrí Esta fragancia Que la llevaba un tío Que se la estaba probando Ahí en En Santa Eulalia O más que probarla Ya la había medio probado Pero el día que descubres Bien la fragancia Y dices Hostia que connotación Aquello de Yo No sé si se te queda A veces grabado Pero dices Connotación masculina Es una sensación Que a veces Le coges a las fragancias Y en esta Curiosamente Cuando pruebo Wood Pienso Las chicas Que vayan a probar Esta fragancia No sé si la vais a encontrar Con esta connotación masculina Decídmelo Me lo dejáis aquí En los comentarios Porque es una De las que va a sorprender Si os dijese Fragancias que yo compraría Esta A mí me gusta Es una fragancia Que dura Huele muy bien Tiene este punto de tabaco Que me ha gustado Ya os digo Yo sé que se lo encuentro He visto en algún sitio Que decían que no Que no No olía tabaco A mí sí Pero ya os digo Es una sensación Como más la hoja Esta se quita Esta A mí me ha encantado Pero también Es una sensación De cuidado Porque esto no va a ser Para todo el mundo Y después luego Si me decís también La de mujer Esta también Bueno No es de las Vamos a decir Sorprendentes Pero Sí que entraría dentro De las que A lo mejor me gustaría oler Pero En una mujer Y después luego Esta Esta Porque es una fragancia Que os va a recordar Directamente A la otra Y aquí yo creo Que con esto Se han pasado Realmente están muy bien Muy bien Muy bien Pues muy bien chicos Chicas Menudo repaso Que le hemos pegado A las de Mercadona Me lo dejáis en los comentarios Si las habéis probado ¿Qué os parecen? Habrá gente que le encantará Habrá gente que no le gustará Me parece perfecto Porque después luego La gente lo pone en los comentarios Esta me recuerda a esta Esta me recuerda a la otra Que no Que sí Os vais Siempre dentro de un respeto Evidentemente Cada nariz Es un mundo Y es un Es algo que es muy personal Pero Aquí está la gracia Aquí está la gracia De probar las francias Y después luego Dar vuestra opinión Y nada Si os ha gustado el vídeo Por favor Suscribiros para darle apoyo Al canal Dadme un like Activa la campanita Para recibir las notificaciones De los vídeos Y nos vemos en la próxima reseña Bueno Para el final Marvel Nada Que tengo para reseñar Las de Don Algodón Ya sabéis que Me las enviaron Hice ya también Pues mi reel En el En el En Instagram Mira Es Cryptotal Es botella de Cryptotal Y nada Pues venga Hoy me voy a ir Con esta cola de tabac Que me ha gustado mucho La verdad es que Sí Es que huele Muy bien Muy bien Muy bien No voy a tirarme por aquí Porque ya con Si no voy a hacer un layering De aquellos raros Huele genial Huele genial Huele genial Esta fragancia Y nada Que nos vemos En el próximo vídeo Besotes Chao No voy a tirarme por aquí No voy a tirarme por aquí